¿Qué es el Instituto Tecnológico de Oaxaca? ¿Qué es el Instituto Tecnológico de Oaxaca? Están inmiscuidos en las empresas, en los órganos de gobiernos, es decir, el 60% de todo el aparato gubernamental o de las empresas son egresados de los tecnológicos. Y en Oaxaca no es la excepción, pero lo más curioso es que nosotros tenemos convenios, por ejemplo, con empresas de Querétaro, de Guanajuato, de León, donde los muchachos regresan aquí y se van inmediatamente y ya tienen un trabajo asegurado. Lo más reciente es que mandamos a 10 de ingeniería eléctrica y 10 de ingeniería mecánica que les dieron casa, un sueldo base de 10 mil pesos quincenales y expectativas de crecimiento. Y también ahorita con los eólicos, con la refinería Antonio Valí Jaime, la de Salina Cruz, que se va a reconfigurar, van a necesitar 5 mil jóvenes a partir del 2018. ¿Y muchos van a salir del tecnológico? Por supuesto, yo creo que en todo el estado no vamos a tener la capacidad para la demanda. Entonces, el tecnológico ofrece educación con calidad, pero también está ya entrando a un proceso que se llama la educación dual. ¿Qué significa esto? Que el muchacho toma clases con nosotros y toma clases en una empresa, relacionada con su carrera, obviamente. Y entonces, si es un eléctrico, se va a un proyecto eólico y ahí tiene un maestro de la empresa que le dice cómo se hacen las cosas y que lo evalúa. Está estudiando en campo prácticamente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es un modelo francés que fue adoptado a México a través de ciertas adaptaciones, porque hay que tomar en cuenta nuestros aspectos culturales, costumbres, tradiciones, pero lo hemos ido adoptando y que nos ha dado muy buenos resultados. Y además, ¿esto le puede contar como experiencia laboral, que es lo que tanto le piden a los jóvenes egresados de las universidades? Por supuesto, miren, un ejemplo muy reciente, vale la pena decirlo, es que, porque no se dice, nuestros muchachos de ingeniería civil fueron los que hicieron la evaluación de todas las casas que se cayeron en el Istmo, en cuatro municipios, Reforma de Pineda, San Francisco y Huatán, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que es el que se encargó de esos municipios, tuvo una plática conmigo y yo le dije en qué lo podía ayudar, porque nosotros, independientemente de los muchachos, el Tecnológico Nacional de México, que aglutina a 265 tecnológicos, enviamos 2 mil toneladas entre víveres, medicamentos y ropa al Istmo. Y cuando nos dimos cuenta que había comunidades, como las que le acabo de mencionar, donde no llegaba el apoyo, creamos otra forma para que llegaran ahí. Y fueron los muchachos los que repartieron, los que dieron, fueron los maestros, los que organizaron los centros de acopio quienes fueron. O sea, si ustedes revisan las redes sociales, no van a encontrar una fotografía donde yo estoy dando una despensa o una ropa o subirlo a las redes sociales como protagonismo. No, ha sido un trabajo responsable, pero sin aspavientos. Y estos muchachos, le digo, tuvieron una experiencia formidable porque ya habían ido los famosos ángeles verdes a decir, este sí, esta casa sí, esta no, esta. Entonces, cuando ya llegaron ellos e hicieron la evaluación de una casa, le dijeron, no, pues esta casa sí va a entrar en la fase 1, esta casa va a entrar en la fase 2, o esta clase va a entrar en la fase 3. Entonces, prácticamente, se les hizo caso. Y el secretario de la Madrid a mí me agradeció infinitamente, y al cual yo extendí el agradecimiento al área de ingeniería civil, porque gracias a ese trabajo, se tomaron decisiones importantes que no generó conflictos como conflictos que hubo en otros lugares, por decir, en Juchitán, donde nos tuvimos nosotros. Porque las decisiones en esos momentos tienen que tomar con base en lo que había pasado, pero también tendríamos que considerar, eso me dijeron los muchachos, que cuando pasaron la primera vez, había el terremoto el más grande, pero como tuvieron réplicas, entonces se fue agravando una casa que no se había caído, pues se cayó, entonces ese tipo de cuestiones ellos lo fueron evaluando, hicieron sus bitacos y todo, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que los muchachos saquen la casta, no solamente por el tecnológico de Oaxaca, sino por todo el sistema. En Oaxaca tenemos 13 tecnológicos, y en el país somos 265, porque ponen alto el nombre del tecnológico. Igual hicieron otras cosas, el Departamento de Ingeniería Civil hizo unas casitas que todavía están en el tecnológico de muestras, como una alternativa para llevarles a los hermanos damnificados. y pues han puesto el nombre del tecnológico a nivel internacional, en España han ganado, le digo en Ecuador, en Perú, recientemente en Bogotá, y estoy seguro que el próximo año en Chile vamos a traer buenos resultados. ¿Cuántos estudiantes se van a Chile? Es un equipo de estudiantes, son aproximadamente entre, son tres asesoras y son cinco estudiantes. ¿En qué especialidad? En el área de sistemas computacionales. Sistemas computacionales. ¿Hay alguna especialidad en la que sobresalga más el Instituto Dectonológico de Oaxaca? ¿O van todos a la par? Casi vamos todos a la par, donde sí podemos ver una diferencia es que hay más demanda, por ejemplo, en Ingeniería Civil, hay más demanda de esa carrera. Sistemas computacionales, creo que ahorita en cuanto a premios internacionales es la que más destaca. Yo reconozco públicamente el trabajo que hace la doctora Marisol Altamirano, ella es prácticamente una impulsora de todo lo que conlleva a esos concursos. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho es apoyar, no romperles esa inercia que traen, ese ímpetu. Y hemos tocado puertas inclusive con el gobierno estatal, con algunas dependencias, hasta con algunos proveedores, porque en las normas a veces tenemos acotamientos, por ejemplo, para conseguir un boleto de avión de un estudiante. No es lo mismo conseguir un boleto de avión para un trabajador, para un estudiante. Entonces ahí es donde nos atoramos, pero nosotros estamos para resolver problemas y así lo hemos hecho. ¿Tienen autonomía? Bueno, ahorita estamos en proceso, el decreto lo firma el actual presidente Enrique Peña Nieto y entró en vigor a partir del 21 de julio del año 2014. Sin embargo, poco a poco nos vamos convirtiendo en un órgano desconcentrado, al estilo del Politécnico. Nosotros a nivel nacional somos el más grande de América Latina, es el sistema más grande, tenemos más de 600 mil estudiantes, más de 40 mil trabajadores. Más grande que el Poli. Más grande que el Poli y que la UNAM. Pero misteriosamente nosotros tenemos quizás unos 10 millones de pesos menos de presupuesto que el Politécnico. Es decir, nosotros tenemos el menor costo por alumno, que son 44 mil anuales, a diferencia del Poli que son 64 mil, de la UNAM que son 87 mil y de la UAM que llega a 127 mil pesos. Es el costo por alumno. Es decir, nosotros damos más con menos. Claro. Sí, entonces, pero además somos, estamos más enfocados a lo social. Los estudiantes del Tecnológico, muchos vienen de lugares muy apartados. En la cafetería del Tecnológico se dan becas de aproximadamente, ahorita tenemos 350 becas. De alimentación. De alimentación. Tenemos las becas de manutención, más de 2 mil estudiantes. Y bueno, estamos a punto ya de poner la primera piedra de un edificio que va a tener 18 aulas y 14 salas para maestros. Con un costo ya amueblado de 37.5 millones de pesos. Inversión del gobierno federal que llega a finanzas del gobierno del estado. Y a través del IOSIFED se hizo la licitación y ganó lo que tenía que ganar. Perfecto. Y es otra cosa que yo quiero dejar claro. Nosotros en inversiones no manejamos recursos. Se hizo el estadio, por ejemplo, se invirtió, pero todo lo hace el gobierno del estado. Platicamos de esto regresando de la siguiente pausa. Director del Instituto Tecnológico de Oaxaca, el doctor Juan Cruz Nieto, es nuestro invitado de hoy aquí en Espacio Ciudadano. Regresamos. 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 Regresamos.